hola qué tal amigos de pesca y aventura bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos estamos dirigiendo ya aquí a la orilla del río de nuestra comunidad a pescar con cuerdita con el compañero osman chencho hoy si va a pescar chencho las anteriores pescas no había estado disponible pero ya tenemos el compañero por acá con la cañita listo para para empezar a ver qué cae bueno vamos a ver si podemos sacar las tilapias ya que son las que están cayendo más a ver si tenemos suerte y acompáñenos a ver este vídeo a ver si logramos pescar algo es el puestecito bueno mira es el puestecito maldísimo yo ya me sigo al poniando en ese montón de basura ya cayó muchachos a ver lo que llevan estos ven ya están agarrando no llevan nada solo eso ya te entro la noche ahorita te voy a ganar un ron mañana sacaste una tilapia a tus manos vamos a ver ah esta bonita y estaba llorando que no sacaba ni otra esta bueno nosotros estamos echando un un relax un juguito y una galletita antes de empezar ya te llenaste chen estos niños ya sacaron algo bueno ya te pico viene viene ahí viene ahí viene segundo tiro de este dos manos si ya estás agarrando algo ¿no se fue? no ahí viene aquí el lujo ahí esta buena tilapia buena tilapia oh gallo ojo no el primer tiro segundo segundo tiro ahí esta bonita tilapia le sentiste bien la tilapia con nosotros pero si esta picando la pepesca tranquila muchacha va bueno ya va la primera oye ahí lo hombre es suficiente ahi esta la lumbisita otra 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 mojaría voy a ver esta bomba de las de las chiquirrina chiquirrina tirala yo la tiro esperate le vamos a hacer un un este un clavado wow viene 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 y uy uy eso 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 a ver chencho póngala acá te quitaste el cero viejo ahí esta amigos miren primera tilapia de chencho entonces este buen lugarcito va excelente voy a ver como me ubico ahí para grabar mejor porque de aquí esta muy feo a veros ahi esta amigos ya se va creciendo la ensartita bueno amigos con la cuerda no esta habiendo tanta suerte solo estas dos dos tilapitas que quisieron caer pero vamos a ir a probar al rato con atarraya vamos a hacer unos tiritos con atarraya a ver como nos va bueno nos vamos a ir de este lugarcito que vamos a ver si pescamos en otro lado o hacemos unos lances con la con la atarraya a ver como nos va cuidado 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 arroz arroz otra empezando vamos una tilapia no mas tráetela porque vamos a ver chapearon la tilapia ahi esta primera tilapia como esta por alla arriba como esta por alla arriba como agarraron algo tres ayer estuvimos pescando con cuerda aqui si cayo bastante ah ah buenas tilapias cayeron pero vaya no ah no yo digo que estuvieron agarrando si le vinieron a limpiar porque había monte tambien si no es ahorita los aquellos jabondos llevan como 5 tilapias llevaban unas mujeres de quien eras de tres mayitos elmer rolando ah si don rolando que es rolando rolando primera tilapia pequeñita pero vamos a ver si cae mas que animal esta atarraya viene otra solo una si viene otra solo una si tilapia pequeña no mas sera que no va a salir un buen atarrayazo con unas varias de semana si si ahi esta levantale ahi esta en la noche había un traballo y dime a ver que ella era que pierde corchos a ver una 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 no te cansas pero así como estoy tirando aquí si, si, porque es más agua ni una, ah bien, 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 bien mira que luz, bien, hoy sí viene una buena y pescar en un río es mucho más diferente porque aquí es, y aquí pasa pescando gente todo el día y así para arriba con jabarría que bonita, esta si ya está buena levántese del baño ahí va, poco a poquito ya va, ya va ya va, ya va se trabó ahí va una pepescona viene va viene una tilapia creo yo si, si viene ya nos entró la noche amigos y no quiso seguir cayendo es que hoy han pescado bastante gente han pescado no es blanco, guapote guapote es mira vos por ahí va a caer ya y de veras que viene una pepesca si viene una pepesca algo grande no caído no ya no lo vi ya no lo vi donde está no, yo lo hubiera visto ahí se perdió ah, estaba bien cubierto un guapote que bonito lo voy a lavar la pepesca ya salió ahí está aquí está este guapote está gordito lo llevamos de todas maneras y cayó una pepescona ahí está bueno parece que acaba de tirar el compañero Chencho ahí viene saliendo a ver Chencho ahí está está turbio pero se mira a vos se mira un poco pero como así también se mira a vos sí, es como el río Valleno siempre el agua está bastante sucia miren como está de turbia primera tilapia primera vamos a ver que tanto le dirámos bien hay vos yo creí que no iban a ver bien bien hay pasa que aquí tienen una trampa aquí hay pero aquí tienen puesto un trasmayo miren amigos está abandonado creo que lo vinieron a poner hace como una semana y pues no le cae ya las tilapias ya están avivadas en esta jajaja a ver si quieres cerrar a ver trabaja arriba o no aquí te la ando cargando vas a darle de aquí para abajo sí de aquí para abajo vale bueno ya cayó la primera tilapia como el pun miren bonita tilapia aquí con el compañero Chencho estamos pescando en nuestra aldea amigos estamos pescando por ahí está el puente no se logra distinguir bien aquí no salimos lejos y como el río está llenando está bajando bastante pescado y pues venimos a probar un ratito acá el amigo Chencho me llamó que vinieramos a ver si pescábamos algo y bueno está probando con su arponcito su arponcito que fabricamos para este canal y bueno vamos a ver tenemos suerte vamos a seguir viendo si hay capturas bueno amigos miren por acá está lo que cayó dos tilapitas bueno ya tiene para la cena Chencho ahorita espera disfrutar ahorita su casa se le fue una ahorita de último pero no clavo bien el turbio va muy río el río va bastante turbio pero bueno aquí van vamos a ver si más tarde tenemos mejores capturas de otra manera así que bueno seguimos con el video más adelante se te fue primero ahí está gallo el primero blanqueando blanquitos está vivo ¿está vivo todavía? si bien vivo cabe caer tal vez si ya está ahí está ahí estaba bueno chula de blanquito bueno amigos cayó el primerito primero no está queriendo caer mucho pero algo es algo chula bueno espérame tu lampa ahorita ¿La tuya? ¿Te queda mejor? Ah, sí, pues espérate. Con esto, güey, ya así puedo irte hablando. Dale, güey. No creo que no haya animalito. Sería pecado que no haya pescado aquí ahorita. ¡Mmm! ¡Tortuga! ¡Saca la vieja! ¡La vamos a apreciar! Ahí está, miren, amigos, que hay vos. Una tortuguita blanca. Obviamente, solo la vamos a mostrar porque... Estas son prohibidísimas agarrarlas, amigos. Miren. Están en peligro. Miren esta bonita tortuga blanca. Son hermosas, amigos, pero hay que cuidar a estas animalitas que... les han dado duro y... ahora las leyes las protegen mucho y estas son... muy penado. Si uno las... intenta llevar, pero... la vamos a apreciar. ¿Los tiramos al lado afuera? Espérate, vamos a ver aquí. Espérate, espérate, espérate. Bueno, chulita. Nos despedimos de ti. Y que disfrutes de tu vida. Sigue comiendo. Se fue, amigos. Se fue, se fue. A seguir revisando. A ver si cae algo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!